Hola, soy Victoria Alexis Minchili, mujer trans. Estoy aquí en la ciudad de Córdoba, frente a Tribunales 1. Cuando yo empiezo a reclamar a mi media hermana, esto era ya año 2011, mi media hermana me pide que yo me fuera del campo, a la cual mi abogado me dijo que bajo ningún concepto, que yo tenía que tomar posesión pacífica. Mi hermanastra me hace imputar por un delito de violencia familiar, por amenazas y lesiones leves. Por empezar, mi compañero Javier es una persona discapacitada, tiene trastornos mentales en el comportamiento. Si esta jueza avasalló derechos y garantías mías de un discapacitado para desalojarme. Y el 29 de diciembre del año 2016, en menos de tres horas, me tiran todo a la calle, a la cual yo estuve dos días en la calle. La jueza vigilante me prohibió que yo pudiera ingresar al campo, de lo cual podía quedar detenida. Pusieron un móvil para que me cuidara las cosas, pero yo a cargo de un discapacitado quedé totalmente desambrado. Gracias. 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 Gracias.